Hola, yo soy Angie Zamora, soy de la Facultad de Psicología y en este video voy a realizar un servilletero con material reciclado. Para esto necesitaremos dos idis, papel de color, cartón, tijeras, pistola de silicona, regla, marcador y colbón. Posteriormente mediremos con la regla lo que queremos cortar. Luego cuidadosamente con tijeras o con bisturí cortamos lo que anteriormente medimos. Luego trazamos la figura del CD en el papel de color. Cortamos y lo hacemos nuevamente con el otro CD. Ya con las dos piezas listas tomamos la figura del CD por la mitad para formar una figura de sandía. Cortamos y lo hacemos nuevamente con el otro CD. Ya con las dos piezas listas las tomamos y las pegamos. Luego tomamos el cartón y medimos 18 centímetros por 4 centímetros. Y cortamos nuevamente. Con silicona pegamos las piezas de papel de color y las ponemos en los cidís. Opcional podemos pintarlo como si fueran semillas. Finalmente tomamos el cartón y lo pegamos en las piezas del CD. Y este sería el resultado de nuestro servilletero. D 들어�anza. Adiós. Recominación. Gracias.